Ok, siempre que existen las reediciones de una serie que tuvo un gran enganche en el pasado, suceden dos cosas. O la hacen muy bien, logran adaptar la esencia de la historia original y hacen que funcione para nuestros tiempos actuales, porque quien dirige la producción sabe, entiende, posiblemente le apasione y respete la obra original. O, segundo, ponen a algún mequetrefe que se cree dueño de la producción solo porque lo dejaron a cargo, y jode todo porque a él le parece fue lo mejor. Entonces, ahora tenemos Los Caballeros del Zodíaco versión Netflix, que, hey, se mira algo mediocre, pero lo suficientemente aceptable para captar mi interés y permitirle que me sorprenda, y de pronto sea una gran adaptación, no lo sé. Pero, lamentablemente, llegamos a la parte de Andrómeda y el polémico cambio de sexo que le hicieron, y mi cabeza se llena de mil y un razones por la cual puede ocurrir, pero al final no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Solo díganme, ¿por qué esto es algo necesario? Y es que en el fondo yo ya sabía la respuesta muy bien. Esta es obra de la predominante e idiota cultura actual de lo que es políticamente correcto, pero muy adentro quería escuchar palabras del encargado, dándome una razón válida que me haga replantearme las cosas y verlo desde una perspectiva más aceptable, pero no, el señor Eugene Song, quien es director del proyecto, es simplemente un mequetrefe. Quiero avalar mi punto traduciendo un poco sus palabras en una serie de tweets que dejó. Hace 30 años, un grupo de chicos peleando por salvar al mundo sin mujeres era la forma por defecto de una historia, dice el señor, ¿verdad? Hoy el mundo ha cambiado, chicas y chicos luchan a mano a mano por defecto. Nos acostumbramos a hacerlo y si la audiencia ve a un equipo de solo varones, van a crear que intentamos decir algo con ello. Es lo que dice en el tweet. Y es aquí donde yo me pongo a pensar qué pasaría si un día se le ocurre a alguien hacer un remake de Sailor Moon y entre las Sailor Scouts no me ponen a un guapetón marinero, a la Josuke, entre el equipo principal salvando al mundo con el equilibrio perfecto entre personajes masculinos y femeninos, pero es que si no me ponen a ese tipo marinero, me voy a sentir seriamente ofendido y no me voy a sentir identificado con esta mierda. Ah, ¿ya existe? Que se llama Sailor Moon Crystal. Ok. Y el director le valió pepino y no se justificó por no meter personajes masculinos en el equipo y que nadie dijo nada al respecto. Ah, ok. Olvidamos todo lo que dije entonces. Nosotros tomamos otra puta para defender el tema. ¿Por qué mierda, Shun es mujer? Ok, no, 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 no. Entremos mejor al reino de la lógica. Personalmente, mi problema con el cambio de género de Andrómeda viene siendo que este simple hecho afecta enormemente todo el lore establecido previamente en la franquicia y elimina una serie de historias, desarrollos de personajes e irónicamente elimina la gran importancia de las mujeres en la historia de Caballeros del Zodíaco original. Y es que déjenme decirles un dato curioso, que no sé qué tan curioso sea porque es como que de conocimiento común de los fans y es que en realidad la legislación de los Caballeros de Atena, algo así como las reglas que sigue el santuario como organización es que no existen los Caballeros Femeninos, ya que se podría decir que la única que puede ser considerada Caballero o Santo en la versión original japonés es la misma Atena. Por supuesto, existen formas de servir en combate a la diosa siendo mujer y es utilizando una máscara de metal la cual no puede ser retirada casi bajo ninguna circunstancia y que si es visto el rostro de una guerrera que usa máscara, solo tiene tres opciones o mata a la persona que la vio, o se suicida, o fue a fuerza, tiene que ser fiel y amar a esa persona. Y sí, ya sé que me van a lanzar todos los demás fiascos que se pasan esta regla por el culo y la desechan como papel higiénico pero son spin-off sacados de la manga por Toei y Kuramada en tiempos de necesidad para seguir sacándole leche a la vaca pero en sí la historia canónica respeta esta regla general. Y sí, ok, lo comprendo, esto suena de lo más machista y no tengo duda de que va en contra de los derechos humanos pero viéndolo desde el punto de vista artístico-narrativo es uno de los tantos detalles que hace ver viva la historia del mundo que se nos presenta es obvio que está basado en las rudimentarias reglas de milenios pasados donde los griegos solo miraban a las mujeres como objetos y creían que solo los varones tenían voz y voto entre las cosas importantes del mundo entonces Kuramada, imagino, como referencia se adaptó este tipo de cultura a su obra para enriquecer la propia de la serie. Esto no solo existe en este caso obviamente o sea, también es imposible imaginarnos a las 12 casas como templos sintoístas porque simplemente no va acorde al mundo que queremos crear y además este detalle no está ahí solo por decoración sino que también aporta elementos a la trama que explican y desarrollan la misma por ejemplo, Marin no podía revelarle a Sella aunque quisiera quién era realmente porque una vez aceptando servir a Athena, su vida pasada como mujer ya no existe y como no podía ver su rostro Sella siempre tuvo esa duda de que si Marin era o no su hermana algo que persiste continuamente a lo largo de varias sagas en donde este elemento motivaba en parte a Sella en combato otro personaje que se desarrolla en la historia gracias a esto es Shina quien al ser visto su rostro por Sella crea un odio incesante que a primeras lo ve como un rival mortal y finalmente termina convirtiéndose en un amor platónico cosa que aporta mucho a tomarle cierto cariño y aprecio al personaje gracias a este arco argumental de su historia que es imposible de que existiera si no fuera por este elemento en el mundo de Sella y es que bueno, si querían realmente presionar tanto con esto de que Shun sea mujer al menos que vaya acorde a las reglas ya existentes de la serie ponganle una máscara a esta nueva Andrómeda y agárrense las bolas y creen una buena trama para poder desarrollar este nuevo cambio y es que para empeorar las cosas este director del proyecto ni siquiera es eficiente al defender el punto ya que descarta cosas que hubieran terminado siendo interesantes y observar por el ejemplo esto que dice no quiero crear un nuevo personaje femenino que sobresaliera por ser obvio especialmente si no fue creada naturalmente y carezca de personalidad más que por ser la chica del grupo y si, estoy totalmente de acuerdo que eso pasa cuando un escritor que carece totalmente de confianza en sus habilidades y es mediocre en crear historias y personajes intenta añadir uno a una serie con un gran legado pero hey, si eres bueno en tu trabajo y conoces muy bien la historia añadir un personaje femenino, gay, transexual, un perro que habla, un jodido en papache parlanchín no sería difícil si creas un buen trasfondo, le dotas de carisma y tiene relevancia en su desarrollo argumental carajo, de hecho si hubiera hecho eso de añadir a una chica del grupo en vez del fiasco del cambio de sexo a Shun en vez de sentirme decepcionado por cambios innecesarios estaría intrigado por el tipo de dinámica que tendría este nuevo personaje en el equipo y como afectaría su presencia en la historia porque bien hecho hubiera sido una perspectiva refrescante para la historia original de Los Caballeros del Zodiaco pero esto no acaba y lo peor tal vez son los últimos comentarios en donde el buen Eugene Zorn director de Los Caballeros del Zodiaco de Netflix no solo admite que a Toei no le pareció el cambio sino que toma la recepción de los fans como un de acuerdo si no te gusta lo entiendo pero yo ya hice lo que quería hacer y así queda y bueno, es cierto pero quiero que sepan algo que yo nunca voy a apreciar de alguien en el carácter creativo si vas a adaptar una historia original de alguien más recuerda que ya existen fans de la misma existen personas que esperan ver algo nuevo de ella y existe algo ya establecido que fue creado por alguien a quien se le ocurrió la idea originalmente respétalo tú no los creaste la historia no la creaste no dibujaste el manga no creaste ese mundo para venir y modificar las cosas a como te plazca solo para complacer un estúpido movimiento de moralidad falsa conoce su lore respeta la historia y adaptalo acorde a esos conceptos básicos y crea algo que complazca en mayor manera a fans a su nueva audiencia y que respete los principios de sus creadores originales gracias